Y ahora vamos con otro crack que tenemos aquí la siguiente charla que es activar tu mobile growth con ASO. Además es muy bueno porque entre paréntesis ASO no es solo búsqueda, que es lo que solemos pensar. Algunos profanos pueden pensar que es solo eso, espero que Daniel Peris nos explique qué es. Daniel Peris, un crack, de hecho uno de sus múltiples proyectos ha sido Ipadizate, que luego fue comprado por un grupo de blogs y actualmente es CEO de TheTool, que es una herramienta para trackear el ASO, pero bueno, nos lo cuenta ahora él exactamente. Un aplauso para Daniel Peris. Hola. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tengo poco tiempo, así que vamos al lío. Me llamo Daniel Peris y como muy bien ha dicho Luis, vamos a ver muy brevemente cómo activar el crecimiento de una app haciendo ASO. Primero me presento muy brevemente. Me llamo Daniel Peris y soy 100% mobile. Todo lo que hago, casi todo lo que hago está relacionado con móviles o con aplicaciones móviles, más bien. Soy el CEO de Picasso, que es una agencia de app marketing que está en Barcelona, que fundé con mi mujer, que está por allí al fondo. Saluda, Miriam. Soy el CEO de TheTool y cofundador también, una herramienta ASO Made in Spain 100%. Y luego montamos dos eventos en Barcelona, Aplaus y Organic. Dos eventos relacionados 100% también con el apasionante mundo de las aplicaciones móviles. He puesto aquí esta captura que me ha hecho mucha ilusión. Este es el primer growth hacking que hice con apenas tres años. Esto me lo han contado mis padres. Y es que con tres años, sin apenas saber leer ni escribir o sin saber leer ni escribir, escribí Coca-Cola en el Amstrad CPC 464 que tenía mi padre. Imagino que porque quería una Coca-Cola, ¿no? Pero bueno, desde entonces, desde hace 32 años, que estoy dale que te pego a la informática, a los ordenadores y todo lo que tenga que ver con la tecnología. Bueno, un poquito más sobre mí. Nací en el 83, así que tengo 23 años. Es coña. Luego me mudé de Alicante a Valencia y ahora vivo en Barcelona. Estoy felizmente casado, como ya he dicho. Tengo dos gatitos, súper guays, que se llaman Larry Pelusa, que están en mi Instagram permanentemente. Me encantan los videojuegos, de ahí que haya puesto a mi amigo Super Mario. Desde el año 95 estoy conectado a Internet y montando cosas en Internet. La inmensa mayoría de ellas no han funcionado, pero algunas sí. El tema es probar y probar y probar. Desde 2007 que estoy montando proyectos propios en Internet y me encanta hacerlos crecer y soy muy fan del SEO. Yo desayuno SEO, como SEO, cenoseo y me voy de botellón y hago SEO también, ¿vale? Para muestra un botón. Estaba yo ayer haciendo una búsqueda, Product Hackers Day, que probablemente esto haya cambiado ya, porque los resultados cambian muy rápido. Pero veis que el primer resultado es la web oficial del evento, la segunda es la de la empresa o empresa de servicios, o el producto como tal, Product Hackers. Y luego está en nuestro blog de Picasso y nuestro blog de Tool. Nosotros llevamos el SEO en el ADN, porque entendemos que el SEO es una de las bases de cualquier negocio digital que se precie, ¿vale? Y bueno, ¿qué hago en mi día a día? Pues el Ninja, como podéis ver, y estoy todo el día en The Tool, en Picasso y en aplicaciones y webs propias que tengo para mi tiempo libre. Tengo webs para desconectar de las apps, ¿vale? Soy un auténtico workaholic. Y me encanta pasarlo bien. Eso es lo mejor del mundo. Pasarlo bien en el trabajo que uno hace o a lo que uno dedica tantas horas al día, ¿no? Y bueno, os voy a hablar de ASO y os voy a hablar de The Tool, porque van muy de la mano. The Tool es una herramienta ASO que permite monitorizar y optimizar la presencia de una app o juego móvil en App Store y en Google Play con el objetivo de conseguir más descargas y al final hacer más negocio. El hecho de conseguir descargas como tal per se no vale de nada. Tenemos que entender las descargas como una vía o un camino o un medio para conseguir hacer negocios. Igual que el tráfico de una web. El tráfico de una web no vale para nada si no se monetiza de alguna forma, ¿no? Lo dicho. The Tool es... Este es nuestro slogan, App Store Optimization for Everyone, en el sentido de que cualquiera puede hacer ASO con nuestra herramienta The Tool, que vale para cualquier tipo de developer o de marketer que esté relacionado con aplicaciones o juegos móviles. Es un software as a service y es el primer software as a service que montamos. Os hago un inciso rápidamente. Hasta el momento nos habíamos dedicado a montar sitios web o aplicaciones e inflarlas a tráfico o a descargas y servirles public para generar ingresos. Pero un software as a service es otra guerra. Es otra guerra en el sentido de que ya no solo tenemos que captar tráfico, sino que tenemos que conseguir que ese tráfico meta la tarjeta en nuestro producto, lo utilice y siga pagando y siga pagando y siga pagando y no se vaya, ¿no? Ahí el reto de los software as a service. Ahora mismo somos un equipo de nueve personas, empezamos siendo cuatro y aquí hago otro inciso. Éramos cinco, está mal la slide. Cuando empezamos, los cinco que empezamos, todos teníamos un fuerte componente SEO y un fuerte componente o mucha experiencia utilizando herramientas SEO. Eso nos ha ayudado mucho a hacer crecer The Tool como ahora veréis. En octubre de 2016 lanzamos la primera beta después de un año y pico de desarrollo. Hay mucho I más D en una herramienta tecnológica como The Tool. Lanzamos oficialmente, entre comillas, en abril de 2017 y ahora mismo tenemos más de 9.000 usuarios registrados, 9.100 a fecha de hoy, hace unos minutos, y algo así como 270, 270 y pico clientes recurrentes. Sigo con The Tool. The Tool es una idea que nace en 2013-2014 cuando monto con mi mujer la agencia Picasso. Nosotros desde aquel momento ya sabíamos que queríamos montar una empresa tecnológica y que no queríamos ser solo una empresa de servicios. Precisamente por la escalabilidad que tiene un producto tecnológico porque si a nivel de agencia queremos tener 300 clientes tenemos que tener mucha gente trabajando. Sin embargo, para tener 300 clientes en The Tool solo necesitamos 9 personas y un montón de servidores y historias por ahí en la nube. Entendemos The Tool, o yo entiendo The Tool como algo que tiene tres patas. Lo primero y lo más importante es el producto y la tecnología. Si no hay producto y no hay una tecnología que funcione correctamente el resto de cosas que hagamos da totalmente igual. Por otro lado, está el customer, el cliente que al fin de cuentas es el que paga las facturas y el que nos paga como alguien ha dicho por ahí, otro ponente ha dicho anteriormente. Los clientes son los que nos pagan realmente. Y dentro de la parte de customer o de cliente entendemos dos subpatas, por así decirlo. Soporte y success. El éxito, que la gente trabajando con nuestra herramienta con The Tool realmente consiga más descargas y al final genere más negocio o gane más dinero. Y la tercera pata de The Tool es el marketing o el ninja marketing como yo lo llamo y ahora veréis por qué. Otro punto importante, esto es una frase que se me ocurrió ayer o antes de ayer, es que ahora se le da mucho bombo a eso de montar un growth team, un equipo de growth, un equipo dentro de la empresa que se dedique a hacer crecer la compañía o el producto. Yo no creo que tenga que haber un growth team. Yo creo que todo el equipo tiene que impulsar el growth de la compañía, cada uno desde su punto de vista, cada uno desde su posición, pero no me gusta nada el concepto de growth team, sino que me gusta mucho más que todo el equipo impulse el crecimiento, impulse el growth. Os cuento más sobre The Tool, que por cierto os podéis registrar, tenéis 14 días de trial gratis y luego os enviaremos por correo una promoción especial con descuento para todos los que habéis asistido al evento. Pero básicamente The Tool tiene tres planes de pago, se puede pagar a nivel mensual o a nivel anual, tiene también un plan gratuito y luego están planes custom para los que quieren mucho más de lo que ofrecemos nosotros públicamente en la web pública de The Tool. ¿Y qué hace The Tool? Porque lo de monitorizar y optimizar suena muy bonito, pero exactamente qué monitoriza y qué hace The Tool. The Tool nos permite monitorizar las posiciones de keywords de nuestras apps o juegos en las tiendas de apps, en App Store y en Google Play. Perdón. Nos permite monitorizar los top charts, las posiciones en los rankings de categoría. Nos permite monitorizar el feedback que nos dejan los usuarios en las tiendas, las famosas estrellitas, que seguro que las conocéis. Nos permite monitorizar el conversion rate. Conversion rate es de la cantidad de gente que aterriza en la ficha de tu aplicación, cuánta gente finalmente acaba descargando y es una métrica muy importante en ASO. Bueno, es muy importante en todo lo relacionado con el digital, pero en el ASO tiene mucho peso. Monitorizamos las descargas, que tiene una aplicación o juego, y los ingresos siempre que sean ingresos publicitarios. Próximamente abriremos otras vías de negocio de monetización, como son las suscripciones in-app o las compras in-app. Y monitorizamos a la competencia. Lo bueno y lo malo, siempre digo lo mismo, pero no me cansaré de decirlo, lo bueno y lo malo que tiene Internet es que todo es público. Es bueno porque tú ves todo lo que hacen los demás y es malo porque todos ven lo que haces tú. Así que a la competencia, a los malos, como digo yo, hay que tenerlos siempre controlados. Por otro lado, esa sería la parte de monitorización, pero luego para la parte de optimización tenemos una serie de herramientas que nos ayudan a hacer crecer nuestra aplicación o la visibilidad de nuestra aplicación. Tenemos herramientas que nos dicen keywords sugeridas a las keywords que nosotros estamos trabajando. Esto nos permite ampliar el espectro de keywords y trabajar más keywords mid y long tail. Tenemos herramientas de keyword density que nos permiten espiar directamente, no monitorizar, sino espiar a la competencia para ver qué keywords o qué palabras clave están trabajando. Tenemos una funcionalidad guapísima y es que encontramos un hack en Google Play Console, que es la consola de desarrollador de Google Play, que nos permite saber las keywords que están generando las descargas prácticamente de cualquier aplicación o de cualquier juego, cualquier juego que integre su consola de Google Play con The Tool. Este es el santo grial del ASO. Hasta este momento, la gente no sabía, para el caso de Google Play, cuáles eran las keywords o palabras clave que les estaban generando descargas hasta que llegó The Tool. Nosotros, ya lo he dicho, gracias a un hack o una triquiñuela que hemos descubierto nuestro CTO, Rubén, que está por ahí al fondo, luego le preguntáis a él, que la descubrió y eso nos ha permitido aportar mucho valor al sector y también ha favorecido mucho al crecimiento y ahora veréis por qué. Y por último, tenemos una cosa muy guapa también, claro, que voy a decir yo de The Tool, que se llama ASO Score. ASO Score es un sistema que analiza la ficha de una aplicación o juego y detecta puntos de mejora a nivel ASO. Analiza el título, analiza la descripción, las capturas de pantalla, si la ficha está traducida a muchos, o localizada, perdón, a muchos países o a cuántos países y da consejos para que tú puedas optimizar tu ficha con el fin, pues que ya he dicho antes, al final generar más descargas. Por otro lado, otro punto fuerte y otra cosa por la que hemos apostado mucho en The Tool son las integraciones. Ahora mismo estamos integrados o nos podemos integrar con la consola de desarrolladores de Apple, iTunes Connect, con Google Play Console, con Google Admo, que es la red publicitaria móvil de Google, con AppsFlyer, que es un tracker de atribución o una plataforma de atribución, no sé si lo conocéis, de los más potentes a nivel mundial. ¿Cómo estoy? Con Adjust y con Slack, que Slack es lo más bonito, lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo después de mi mujer. ¿Por qué digo esto? Porque antes tenía que entrar en 14 plataformas diferentes y ahora solo tengo que entrar en Slack, que lo tengo conectado con todo y cada dos por tres me va saltando avisos de todo. Por ejemplo, tenemos conectado Slack con Stripe y cada vez que hay un nuevo pagador o un pago de alguien o incluso una baja, nos llega un aviso a Slack. Maravilloso. Aquí tenéis una bonita captura de The Tool con la aplicación o juego del Super Mario Run abierto. es una herramienta muy sencilla. En nuestro equipo nunca hemos tenido a nadie de diseño ni a nadie de UX porque no hemos tenido recursos para ello y todo lo hemos hecho en base a la experiencia que hemos tenido o que tenemos nosotros utilizando otras herramientas. Y en base también a algunos datos que recogemos con Analytics. Pero bueno, está bastante apañada. Sigo hablando más de The Tool. Todos los datos con los que trabaja The Tool, que son un huevo y medio, con perdón, los almacenamos en la nube. ¿Vale? Por eso decimos que es Cloud Big Data. Pero guardamos muchos, muchos, muchos datos. Daros cuenta que nosotros rastreamos o The Tool rastrea todo App Store y Google Play entero para todos los países, todos los días, varias veces. O sea, que la cosa no es simple. Empezamos con una beta, luego pasamos a MVP y ahora tenemos el producto actual al que yo llamo el producto mutante. ¿Y por qué lo llamo así? Porque no para de cambiar constantemente. Os cuento un secreto y es que un producto en Internet o un producto digital nunca está terminado. Nunca. Tenemos un roadmap infinito y entendemos, que creo que ya lo he dicho antes, que el producto es la base del growth. El producto es la base de cualquier negocio. Si el producto, con perdón, es una castaña o no funciona o petardea o cualquier cosa, nunca, nunca, nuestro negocio nunca funcionará del todo. Y además, si tú vas añadiendo funcionalidades al producto que el resto de competidores no tienen, con eso estás haciendo palanca para el growth también. ¿Vale? Súper importante el producto, lo más importante de todo. Aquí, no sé si mi CTO me va a echar la bronca, pero bueno, este es el text tag, un poco del text tag de The Tool, las plataformas y herramientas con las que trabajamos, aunque bueno, prácticamente todo el mundo trabaja con las mismas, trabajamos con Amazon Web Services, con Google Cloud, con Stripe, Angular para el frontend, Intercom para comunicación, AppCuse para el onboarding, esta herramienta es maravillosa, si tenéis un SaaS, sí o sí tenéis que montar un onboarding y AppCuse lo pone muy fácil. Y Cuaderno, que es una empresa española que lo que nos permite es no volvernos locos a la hora de calcular el IVA intracomunitario, que no sé si lo sabéis, pero eso es un poco bastante lío. ¿Vale? Y bueno, esto es un poquito del text tag que usamos en The Tool. Siguiendo, os he dicho que The Tool tenía tres patas, producto, cliente o customer y marketing, vamos a ver un poco la parte de customer. En ese sentido, el target o el público objetivo de The Tool es toda aquella persona que tenga una aplicación en los markets, en App Store y en Google Play o cualquier persona que haga marketing para una aplicación o juego en los markets de apps. Mucho, mucho público objetivo, mucha gente y cada vez más. Y eso nos pone muy, nos hace muy felices. Súper importante, como ya he dicho a nivel de customer, el onboarding. Cuando lanzamos la primera versión de The Tool no teníamos onboarding y tuvimos un churn rate durante un mes del 100%. Es decir, que la gente entraba en The Tool, metía la tarjeta y luego se iba corriendo porque no sabía utilizar la herramienta. Nosotros, que sí que tenemos experiencia usando herramientas similares, pensábamos que era todo muy fácil de hacer hasta que nos dimos cuenta recogiendo feedback de los usuarios de que la gente no se enteraba de hacer las cosas. No se enteraba. Por eso el onboarding es súper importante. Y luego la comunicación. No sé si, bueno, la gente de Mixpanel lo ha comentado, pero es importante identificar ciertos comportamientos en el usuario, si ha hecho esto, si no ha hecho esto, si ha hecho lo otro, si no lo ha hecho, cuándo lo ha hecho, cuántas veces lo ha hecho, para ir lanzándole mensajes por cualquiera de las vías con las que se pueda hablar con un usuario, que son los push notifications o los web push con email o con notificaciones o mensajes in-app. Lo que os decía antes también, nosotros no solo damos soporte al cliente, también intentamos, en la medida de lo posible, porque nuestro equipo de soporte es relativamente pequeño, que le saquen el máximo partido de la herramienta, porque esa es la forma de que se queden con nosotros. Los mismos datos que da de Tool los dan otras tantas herramientas o casi los mismos datos, pero nosotros, a diferencia de la competencia, sí que tenemos mucha experiencia porque llevamos haciendo ASO desde 2013 y hemos tenido o tenemos muchas aplicaciones propias y sabemos cómo funciona esto. Eso nos da un punto también que la competencia no tiene y eso también aporta mucho valor. También es súper importante el cliente, recoger todo el feedback posible sin pasarse de castaño oscuro y de pesado. El cliente al final o los clientes al final son los que te van a decir si estás yendo por el buen camino, si no lo estás haciendo bien, qué falla, qué petardía y qué se podría mejorar. Evidentemente, lo que no podemos hacer es que si un usuario o un único usuario nos dice ¡Ay, me encantaría el panel en rosa! No por eso tenemos que pintar el panel de rosa, pero si nos dicen siete usuarios que tenemos que pintar el panel de rosa, bueno, da igual. Aunque nos lo dijeran siete, nunca lo vamos a pintar de rosa, pero sí que hay que hacer caso a la gente. Sí que hay que hacer caso. Y por último, el customer es Dios. El cliente es Dios porque al final es el que paga. A mí me paga mi empresa, pero a mi empresa el dinero le entran por los clientes. Conclusión, que a mí me pagan los clientes. Súper importante eso. Por la parte de marketing, rápidamente, pues el producto es la mejor marketing o la mejor arma de venta del mundo. Hemos montado algunas herramientas ASO externas a The Tool que utilizamos a modo de lead generators, ¿vale? Que nos generan altas y nos generan compradores, pero que son herramientas paralelas y complementarias a The Tool y son gratuitas. Esto está muy bien, crecer con herramientas gratuitas. Hemos hecho SEO y ahora veréis por qué lo he puesto en verde y en grande. No hemos hecho casi nada de paid marketing, solo hemos hecho algún pequeño test de retargeting, de impactar a la gente que ha pasado por nuestro sitio web o por ciertas páginas de nuestro sitio web. Y sí que es cierto que participamos y colaboramos en eventos internacionales del mundo del app marketing, en Berlín y en Londres este año, por ejemplo. ¿Y qué es lo siguiente que haremos? Sorpresa, porque si os lo cuento aquí pues ya no será sorpresa, así que ya lo veréis. Vale, lo que os decía el SEO, en esta gráfica de la herramienta SEMrush veis un montón de líneas, la línea azul es The Tool y el resto de líneas que ahora ya apenas se ven son los competidores que llevan un montón de años en el sector. Claro, nosotros detectamos, bueno, nosotros detectamos, sabíamos que nuestro fuerte era el SEO y lo que no sabíamos es que a la competencia se le diera tan mal. ¿Vale? Entonces, así es como estamos ahora mismo frente a nuestros principales competidores en Google Estados Unidos, que es uno de nuestros países más importantes. The Tool es una herramienta internacional, 100% en inglés y solo el 15% de los usuarios es de España, el resto es de todo el mundo, de Asia, de Europa, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y estamos detectando que en India y en Pakistán hay mucho movimiento de aplicaciones y de juegos y tenemos bastantes clientes de allí, es curioso. Esto es lo que os decía antes de herramientas gratuitas para hacer crecer tu producto. Nosotros detectamos que era muy complicado espiar la short description que es un factorazo en Google Play desde desktop, navegando en Google Play desde desktop. Y también detectamos que para ver que no se podía ver la imagen destacada de una aplicación en Google Play o juego en Google Play no se podía ver desde desktop. Entonces, nada, nos pusimos ahí a hacer triquiñuelas, papapam y al final nos inventamos dos extensiones Chrome, dos extensiones Chrome gratuitas que lo que hacen es darle, aportar valor al Google Play normal por el que la gente navega en escritorio. ¿Qué pasa? Que esto le salva la vida y le hace ahorrar tiempo a un montón de gente que se dedica al marketing de aplicaciones. Lo que hacían o lo que hacen nuestras extensiones es simplemente mostrar esos campos ocultos o que no están directamente en las fichas. Las lanzamos de forma gratuita y sin banners o publicidad de ningún tipo y pasado el tiempo cuando vimos que tenían tracción y que tenían usuarios y que a la gente les gustaba pues dijimos oye, pues vamos a poner aquí unos banners de The Tool a ver qué pasa. Pues la verdad es que esos banners feos a más no poder pero que no parecen banners sino que parecen botones a lo mejor deberíamos haber utilizado los colores del propio Google Play para que funcionara mejor. Pero bueno, esos banners al final nos traen bastantes usuarios y bastantes clientes y está muy bien. Y ha sido simplemente con extensiones Chrome gratuitas que se montan que me corrija el CTO pero las hemos montado en menos de un día o en menos de dos días. Súper fáciles de montar. Y por último antes de hablar un poco más sobre ASO que tampoco me extenderé mucho esto es cómo va nuestro negocio cómo va The Tool a nivel de MRR que es una métrica de SaaS muy importante de las más importantes que son las siglas de Monthly Recurrent Revenue es decir el dinero que entra las gallinas que te entran todos los meses por así decirlo y lo ponemos en contra o lo enfrentamos al churn si el MRR son las gallinas que entran el churn rate son las gallinas que se van esta sería la forma la forma vulgar por así decirlo de contarlo esta gráfica por cierto hay una herramienta buenísima para todos los que tengáis un SaaS o tengáis idea de tenerlo que se llama Charmogul que Charmogul conecta con tu plataforma o tu pasarela de pagos en nuestro caso Stripe y te monta todas las gráficas y todas las métricas de software as a service súper típicas todas las que piden los inversores pues todas de las de Charmogul sin tener que hacer absolutamente nada solo conectando con tu cuenta de Stripe en esta gráfica veis como nacimos en abril de 2017 y a día de hoy o bueno en abril 2018 teníamos un crecimiento hemos crecido 13 por un 1300% hemos multiplicado el MRR por 13 pero no sé si aquí os fijáis que aquí el crecimiento es muy guay muy guay muy guay pero en el último mes el crecimiento ya no es tan acentuado y diréis hostia que ha pasado ahí nuestro nivel de adquisición sigue exactamente igual pero nos hemos encontrado un problema yo no lo llamo churn rate yo lo llamo churn norris porque es duro de pelotas vale es un enemigo al que hay que batir que podemos hacer para combatir el churn rate pues evidentemente a cada usuario que se va y deja de pagar de tool preguntarle por qué se va una vez sabes por qué se van los usuarios tú ya sabes más o menos qué palancas tienes que tocar para evitar en la medida de lo posible que se vayan hay un churn rate o un tipo de churn rate que no se puede evitar y es el de esa gente que por el motivo que sea por cuestiones personales por cuestiones profesionales por lo que sea pues ya no necesita tu herramienta pues ya no trabaja en la empresa en la que la necesitaba o ahora se dedica a la jardinería ya no se dedica a las apps no lo sé pero ese churn rate no se puede evitar el que sí que se puede evitar es el de me voy por bugs me voy porque el producto no satisface mis necesidades me voy a otro competidor porque tiene tal cosa etcétera etcétera ese feedback es súper bueno para nosotros poder mejorar nuestro producto y vencer al malvado churn norris ¿vale? ASO rápidamente porque me quedan tres minutos o bueno no sé ya me avisarán ya me avisará la organización ASO que son las siglas de App Store Optimization es el proceso de optimización de una app o juego móvil con el objetivo de conseguir más descargas y generar más negocio así de simple ¿vale? ¿cómo hacemos esto? pues maximizando o incrementando la visibilidad de la app en las tiendas y consiguiendo o intentando conseguir el mejor conversion rate e instalación es decir del total de la gente que visita nuestra ficha en App Store o en Google Play cuánta de esa gente acaba descargando súper importante las descargas orgánicas las que vienen de ASO son gratuitas y al desarrollador o marketer que no invierte nada en paid market tienes perfecto porque todas las descargas que le llegan son gratuitas pero ¿y qué pasa con esos grandes del mundo de las apps que invierten millonadas de dinero? ¿a esa gente para qué le sirve el ASO? pues para simplemente reducir los costes de adquisición si haciendo ASO conseguimos mejorar el conversion rate si haciendo ASO conseguimos incrementar el volumen de descargas gratuitas al final el coste de adquisición por usuario baja y eso aunque tengas todo el dinero del mundo pagar menos siempre mola más porque al final eso quiere decir que tu negocio está funcionando mejor y está rindiendo mejor lo dijo Apple en su día que mogollón de instalaciones en App Store venían derivadas de la búsqueda cerca de un 65% es decir el ASO es bastante importante el título de mi charla llevaba esta coletilla que el ASO no es solo búsqueda y es que ocurre que hay mucha gente que se cree que el ASO es simplemente posicionar o intentar posicionar para ciertas palabras clave y esto no es así del todo en la búsqueda solo una parte del ASO la otra gran parte del ASO es la conversión es decir el ASO no solo es conseguir tráfico a nuestra ficha igual que el SEO no solo es conseguir tráfico a nuestro sitio web o aparecer lo más arriba posible en Google sino conseguir que ese resultado nuestro en Google tenga el mejor CTR esto nos permitirá tener más tráfico hacia nuestro sitio web sin necesidad de que la gente tenga que buscar más ese término en las tiendas pasa algo parecido tenemos que enviar la máxima cantidad de tráfico gratuito posible a nuestra ficha y enamorar al usuario para que acabe descargando la aplicación y luego ya dentro de la aplicación eso ya es otra guerra conseguir que compren que no compren eso daría para otro incluso para otro evento entero ¿vale? pero esta es básicamente el ASO meter mucho o intentar conseguir mucho tráfico hacia la ficha e intentar que la máxima cantidad posible de ese tráfico acabe descargando nuestra app o nuestro juego los factores ASO nos los voy a contar porque esto me da para tirarme aquí y además yo tengo mucho palique pero bueno los factores ASO lo que afecta al ASO podemos dividirlo en factores on metadata y off metadata on metadata igual que en el se on page es todo aquello que nosotros podemos tocar directamente para pues meto esta palabra clave aquí la pongo allá la cambio voy a poner un icono más guay etcétera son un montón de factores luego imagino que os compartirán la presentación así que luego lo podéis mirar detenidamente y los factores off metadata igual que en el SEO los factores off page aquellos que no dependen directamente de ti sino que dependen de la respuesta del mercado a tu producto y de la pasta o del budget que tú tengas para invertir o de lo ingenioso que tú seas a la hora de hacer tu juego o app viral ¿vale? pero bueno esto es otro debate y otra charla diferente si queréis profundizar sobre ASO tenemos un maravilloso manual gratuito y solo tenéis que buscar en Google guía ASO para encontrarlo en el que no os vamos a pedir ni el email ni un retuit ni nada para que lo descarguéis somos almas caritativas y lo regalamos y bueno lo tenéis ahí a vuestra disposición para profundizar un poco más sobre la materia porque la verdad es que hay bastante chicha y entro un poco más en The Tool como ya hemos visto todo lo que hace The Tool o como The Tool ayuda o puede ayudar a desarrolladores y marketers a maximizar visibilidad y conseguir más descargas y incrementar o potenciar el negocio pero bueno aquí tenéis una gráfica que simplemente es una gráfica de distribución de rankings es decir de todas las keywords que yo tengo monitorizadas y añadidas en mi aplicación o juego ¿cómo van evolucionando a nivel de posición? pues bueno veis que en este caso que es una app nuestra no os voy a decir que app es pero os digo que es una app de criptomonedas que es muy divertida y aquí veis como la visibilidad sube y las posiciones de las keywords que están monitorizadas suben y mejoran esto es una forma de medir la visibilidad evidentemente a más visibilidad más descargas otra gráfica de tool es la evolución de una keyword no sé si habéis trabajado con SEO pero el concepto es básicamente el mismo oye yo estoy monitorizando esta palabra clave cómo estaba hace un mes cómo estoy ahora y cuál ha sido la evolución de la misma pues bueno en este caso es la evolución de la keyword BTC que no sé si lo sabéis pero son las no sé si son las siglas del Bitcoin ¿vale? el Bitcoin el inminutivo del Bitcoin es BTC súper importante y esto creo que no lo tiene ninguna otra herramienta hemos dicho que ¿vale? el Bitcoin es bármico de la misma es bármico el Bitcoin es bármico el Bitcoin es bármico